Bueno gente, este fue mi último vlog Lastimosamente Espero que les haya gustado Y sí, así básicamente va a ser mi vida en el futuro Voy a seguir haciendo videos cada vez que pueda Chao Nacho ¿Qué pasó? Nachito, ya está la comida, vaya a comer Ay, estoy terminando de editar el videolog Ay, Cholito, está caliente Se le va a enfiar Dice tu papá que le lleve Prometeo la película ¿Prometeo? ¿La película? Hey, brachos Nacho Andrés A la derecha, mae Andrés Mae ¿Qué brachos? ¿Por qué estoy de nuevo en mi vlog? Mira, mae, relax, ok, relax Mae, pero ¿Estás soñando? Uy, no, mae, estoy en coma No, mae, vea, tranquilo, mae A lo que yo tengo entendido Algo le está pasando a su compo en este momento Es por eso que se está acá ¿En mi vlog? Sí, exacto Mae, ¿y usted por qué está en el tele? ¿Qué le pasa? No, 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 mae, tranquilo, mae Yo soy un tonto de imaginación En realidad nada de esto está pasando, mae Mae, pero ¿Qué hago para salir de acá? No, mae Imagínese que esto Es como un sueño lucido Esto va a hacer lo que quiera Ir donde quiera Porque se le ocurra, mae Entonces Yo me imagino algo Pienso algo Y sucede Exacto, mae, vea Venga, este reloj Lo único que tiene que hacer es Alejarse en la otra E imaginarse una situación Y automáticamente aparezco ahí Exactamente Ok, está bien Ok Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Qué ranchos! ¡Andrés! ¡Andrés! ¿Y ahí papi? ¿Tienes calor? ¿Quique? ¿Ádri? ¿Mariale? ¿Qué? 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Para! 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 ¿Aló? ¡Mae Nacho! ¡Andrés! ¡Mae que putas! Aparentemente su compu se volvió loca y las cosas le quedaron un poco de control ¡Mae! ¡Estúpido! Sí, sí, mae, pero vea, lo único que tiene que hacer para determinar con esta barra es decir las 3 palabras ¡Piña, arco iris y casa! ¿Qué? ¡Piña! ¡Arco iris y casa! ¿Es en serio? Ok ¡Piña, arco iris y casa! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!